Oscuridad 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 Tincan Cuatro Nicol люблю Ven, 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 ven volando encima de ti mano a mano, cara a cara beso a beso esta noche tu eres para mi siempre convierte en la luz de esa razón extraño mi ropa, y ya riso la vida y los muertos bajados que no vas al corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!